Cuando me dijo de Goku, yo le dije gracias, ¿no? ¿Sabías que Mario Castañeda originalmente rechazó el doblaje de Goku? Vamos, no digas eso. Yo estaba peleado con la directora de doblaje y cuando me dijo de Goku, yo le dije gracias, ¿no? Y me fui muy, muy orgulloso de haberla despreciado. Pero el lector de doblaje ha relatado que fue gracias a su hijo que cambió su decisión. Estábamos comiendo y estábamos viendo Dragon Ball y le comenté, ah, por cierto, hoy Gloria me dijo que Goku ya va a crecer y que quiere que yo lo grabe y le dije que no. Y se puso como loco, porque yo no entendía, pero él sí. Y creo que tampoco estaba pensando en mí, creo que estaba pensando en él, porque la realidad es que fue invitado a una inmensa cantidad de fiestas infantiles por esa razón, ¿no? Porque no era Goku, pero él era el hijo de él, ¿no? Y la verdad para él nunca fue como, papá es actor de doblaje, no, él era el hijo de Goku, punto. Esto te lo contó Cherry aquí en los comentarios, dime si tú ya lo sabías, regalame un corazoncito, compártelo, nos vemos en otro video.